¡Buenos días! Hoy tenemos planes ya hechos, a ver si se cumplen Ahora mismo vamos a desayunar Son las 7 y 20 Son las 7 y 20, las 7 y 20 de la mañana Estamos en el salón con Meli Que duerme en un colchón al chino ¿Cuál es su caloce? Bueno no, nos hemos levantado hace como media hora Porque Violeta estaba despierta y Alegras también estaba despierta Querían las dos un biberón Y vamos a ir ahora mismo a desayunar Osea vamos a desayunar aquí Y vamos después a visitar a Ania a su colegio Porque tienen una fiesta Entonces vamos a ir a la fiesta Porque mañana es su último día de clase Y después por la tarde no sé qué vamos a hacer todavía Pero sé que tenemos que ir a la tienda a comprar unas cosas que nos hacen falta Para las niñas Y algo de compra Hola Hola mamasita ¿Qué tal? ¿Qué es ese acento? Hola Vivi, ¿qué comiste? Yo comiste un yogurte ¿Como comiste un yogurte? Sí ¿Qué más? Hey, no te pones en esas cosas Hola Hoy vamos a una fiesta mexicana Y después vamos a hacer shopping Y después vamos a hacer shopping ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a ir a una mexican fiesta Pero ya lo dijiste ¿Una mexican fiesta? Una fiesta mexicana ¡Uuuu! Pero Diego ya lo ha dicho en su video de... ¡Qué rico eh! ¡Quiero chicharón! ¡Chicharón! No tienen chicharrones seguro Eh, 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 eh Pues quiero tacos de pescado eh Tienen tamales ¡Quiero tamales! Chico cuando hablan español Tiene una mezcla de mexicano y mexicano ¡No! ¿Qué dices Grace? Yo hablo un español muy, muy... ¡Granma! ¡Granma's calling? ¡Granma's calling! ¡Granma's calling! ¡Granma's calling! ¡Granma's calling, ok? Es Mary's the mobile Mary, did you know That your baby boy Would someday walk on water Did you know Hey, babe, what are you doing? What are you doing, love? I want to say that I'm working You're working? I'm working with one Ok, I'll leave you alone, sorry Y jerseyes Algunos jerseyes O carterans O no sé, lo que surja A lo mejor hay bolsitos bonitos o algo así Sí, siempre suele haber bolsos A ver si hay algún raincoat Para mi novio Estamos dentro de la tienda Y este es nuestro carro Hay de todo Ah mira, esta chaqueta la he encontrado yo ¿Qué os parece? Grace, la he cogido yo y te he dicho Grace Qué mentira Aquí es preciosa Y yo he encontrado este cinturón Ah no, este no es el que... Ya me estoy flipando He encontrado este cinturón que es de cintura Y me encanta Es este Y queda perfecto Y vale, creo que 1,50 Así que le cojo yo Qué mentira, o sea, está enseñando todas las cosas que he encontrado yo El rojo lo habías encontrado tú, pero no lo has cogido Yo he mirado todo también Mirad cómo queda Bueno, y después este cinturón de cintura Que no me lo he puesto aún Porque es que quería grabar y me he emocionado y ni siquiera me lo he llegado a poner Eeeh, ese jersey que es súper bonito Es precioso Que es como bordeos y verde No, y azul Y azul y... Es verdad Es que es verde Y mirad qué bonito queda Es precioso Eso sí o no Todo lo que encuentro yo le encanta a ella Es precioso o no Ah, vale No sé chiquis, en la secadora se queda un poco más pequeño Es que ella, es que no puede ser Porque es que vamos a una tienda de segunda mano Y después, claro Todo es tan barato y nos gusta todo Que al final nos llevamos demasiado y eso no puede ser Eeeh, ah, vale Este es el cinturón que ya me lo he puesto Bueno, me lo estoy probando Y creo que este es más informal Y el otro es más de vestir Este me gusta ¿Qué ha roto? ¿Qué ha roto? Y mirad, eso está aquí emocionándose rompiendo todo Bueno, ahora ya hemos cocido también un montón de vaqueros A ver si nos lo probamos Además quedamos con prisas porque están esperándonos en casa Ahora les enseñamos qué tal los vaqueros Ese qué tal? Esa es preciosa también, eh Ja ja, todo lo he encontrado yo Nooo Yo te voy diciendo y tú le decías no sé qué Cuando yo decía, ay mira eso Pero qué trolera Nos hemos probado todos los vaqueros y han sido Fader Todos quedaban gigantes Y estos son los únicos que más o menos quedan ajustados Pero no quedan muy ajustados Después altos un poco de la parte de abajo Son súper altos Pero no sé, no me convencen al cien por cien Porque no me quedan ceñidos, me quedan anchitos Entonces no sé Creo que no los voy a coger Estamos en el cole de Ani Que nos han invitado a la fiesta mexicana que os he dicho esta mañana Y hay un montón de comida que han traído los padres de los niños Y está todo buenísimo Y esta es la clase Al final se ha cambiado Siempre os traigo aquí a la clase de Ani Se ha cambiado de clase Y esta es una clase aún más grande Y están todos los niños ahí Son buenísimos Y os enseño la comida que han traído Han traído, a ver Estos son flautas lo primero Esto que está aquí Espera Estos son flautas Estos son tamales Esto es pozole Y los tacos creo que ya se los han comido todos Pero está todo increíble Ah, y esta es la profe Nos van a hacer un concierto y nos van a cantar Donnie, oh, St. Nicholas Linger here this way Donnie, now we are getting apparel La 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 Les estoy enseñando a los niños los videos míos Porque Jeko, o sea que Jeko no Ani me ha dicho que se los enseñe Y están todos sentados en sus escritorios Mi hermana Jee Viendo el video Y el video está ahí Se van todos los niños Han sido súper monos Han venido incluso, hemos visto videos Y después han venido y me han pedido autógrafos Y me dicen, hasta los chicos Los niños chiquititos me dicen Nos vamos a suscribir Y les vamos a decir a nuestras hermanas Y a nuestras tías Y a nuestras primas Que se suscriban también Están siendo súper monos Y ya se están llenos Pero nos llevamos todas las obras de la comida Y nos hemos pasado genial con ellos La verdad es que todos son monísimos No, los siguientes Son preciosos Ya se están llenos Y yo Te No No, salgas ahora No quiero escuchar Te Tu Te hiciste tu trabajo Te quiero escuchar No lo quiero escuchar Te hiciste tu trabajo No quiero escucharla Excuse me, tengo que ir al bathroom No quiero escucharla Te quiero escucharla Jeko ha decidido que su nueva profesión va a ser ser profesor Porque está praticando Hola Ok, gracias por compartir, clase No quiero escucharlo, vámonos Vamos a ver, chicos, ¿dónde vamos hoy? Bueno, parece que vamos a Alemania, chicos ¿Has hecho alguna de estas cosas hoy en día? No quiero escucharlo O sea, ¿ha encontrado esto? ¿Ha encontrado este palo que tiene una mano con un dedo? Y está privado Está atiendo mil cosas, cariño, por la clase ¿Tienes frías, clase? ¿Dónde está? No entiendo No estoy a meter profesora Me da mucha vergüenza Profesora, ¿qué has hecho? ¿Gracias? ¿Gracias? ¿Hemos venido al centro Comercial? Porque Jeco quería ver unos amigos suyos que tenía aquí Y hemos entrado al Forever 21 Porque queríamos buscar unos pantalones Como los que Meli lleva ahora mismo Que son negros Que son negros así Negros con rotos en las rodillas Pero porque los míos han roto demasiado Entonces queríamos algo así normal Y yo no me he traído vaqueros Negros Entonces digo, mira, coge unos de allí Y al final hemos pasado por la parte de sujetadores de esos lenceros Que son súper bonitos Y hemos encontrado unos cuantos Hay de todo Y son súper baratos Están a 8 euros, 9 euros O sea, dólares Y son preciosos En un montón de colores diferentes Así que solo vamos a llevarnos eso Cada una No, Meli se va a coger uno Y yo probablemente no sé si uno o dos Y... Cris, grábame Estás loca Y Jeco está esperándonos a la salida Que no ha querido entrar con nosotros Pero dice, no Que después estáis... Dice, no Que después tardáis mil Ah, mira, me está llamando Está Jeco Yoletta se dirige a entrar a la tienda de Disney Por primera vez Vamos a ver la reacción Ya ha llegado a lo de... Ya ha encontrado lo de Elsa ya Entonces acaba de poner un tatuaje En el brazo ¿Qué es eso, Bebe? Batman 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 Hemos venido Hemos venido a cenar Anissa quedó en casa porque estaba muy cansada Entonces nos vamos a venir a cenar a los 5 Alegría está dormida Dormida, dormida Y Bebe y Jeco se acaban de ir a coger un regalito de las máquinas de ahí atrás Y era un tatuaje de Batman Y como a Bebe le encantaba Batman, pues lo hemos puesto en el brazo Y está obsesa porque hay juegos por todos lados Y nos hemos pedido dos pizzas para los tres Somos un poco gochos De las grandes Gochos, porque uno no es suficiente y dos es demasiado Claro Entonces... Pues las sobras de pizzas son ricas O sea, hay una para desayunar mañana Así que vamos a pedir... O sea, hemos pedido dos hard Hawaiians Y una garlic chicken Probablemente se ve muy bien Probablemente se ve muy bien Sé que seguramente se ve fatal Pero otra vez... Pero otra vez... Un bebé Un bebé Es carísima El bote es enano Y vale como veintipico de dólares Cuando en España te puedes coger uno gigante Por el doble de lo de aquí Por ocho euros Me parece una barbaridad lo que vale la leche en polvo aquí Y cereales he cogido también Y unos chupetes Porque se nos perdió un chupete en el avión Y... Y... Y otro chupete se nos ha perdido Y entonces pues sí hemos cogido unos chupetes De los redonditos que me gustan a mí La razón por la que cojo los redonditos Es porque es... Cuando Violeta nació aquí en Fresno Le regalaron... O sea, le pusieron en el... El primer chupete que le pusieron en el hospital Fue uno de los de circulito Y dicen que es... Que es el mejor tipo por el estilo No sé Entonces siempre le he comprado los mismos Y a Alegra también le he dado los mismos Le gusta muchísimo Mucha controversia la de los chupetes Hay padres que les gustan Hay padres que no A mí sí que me gusta que lo lleven No que se convierta en adicción Pero sí me gusta No sé Me parece que no está mal Si no lo... Eso no se vuelven adictos Si no lo tienen hasta... No lo tienen... Hasta que son mayores Pero bueno Es lo que hemos ido a comprar Y después... Diego se ha quedado con un dolor de tribo horrible Así que... Ha llegado aquí Le hemos dado medicina Nos hemos cambiado Y ya estamos todos en la cama Yo tenía muchísimo sueño Y las niñas también Así que... Que les ha quedado dormida Ahora mismo Seguramente mientras está hablando Y... Nada Nos he enseñado Todo lo que cogimos En la Thrift Store Que... No fue mucho Pero lo que cogimos Molo Los vaqueros Ninguno Porque los vaqueros Todos fueran Horribles Pero... A ver si encuentro algún vaquero Que es lo que yo quería Y... Os lo enseño todo mañana Os envío mil besos Mua Mua Espero que os haya gustado este vídeo No se olviden de poner el like Y nos vemos mañana Chao Les digo ¿Has llamado a Ana Ana Para decirle que veníamos? Y dice Sí Y después me dio el móvil Y no la he llamado Solo envió un mensaje Pero ella, claro No se entera Cuando me ha enviado un mensaje Así que Estamos aquí Y ya está Subtitulado por Jnkoil